Hola a todos los viñadictos, os voy a comentar un poco el efecto de las vendimiadoras en las cepas. La vendimiadora es una buena herramienta para acelerar sobre todo lo que son las vendimias, pero no es ausente de consecuencias para el viñedo. Lo primero sobre todo es la duración del estado de la hoja. Al final la vendimiadora es un vareo y este vareo lo que va a hacer es romper muchas hojas, sobre todo en los niveles inferiores. Así que es verdad que cuando tenemos muchísima masa vegetativa, es un nivel inferior donde la hoja ya está envejecida, pero en estos casos que no tenemos mucha vegetación, pues el daño se produce en más del 50% de las hojas. Fijaros, todas estas hojas que pone el vareo es al final casi como un pedrisco, están dañadas. Luego también se producen heridas en sarmientos. Fijaros, estos sarmientos como han quedado, incluso muchos quedan rotos. Y eso genera un efecto no solo en el reservorío de yemas, fijaros otro aquí, sino también en la posibilidad de entrada de enfermedades fúgicas. O sea, tenemos dos consecuencias. La hoja va a durar menos, con lo cual la recuperación de este viñedo post vendimia va a ser menor que la de un viñedo vendimia a mano y luego las posibilidades de que se proliferen aquí enfermedades de madera va a ser más alto. Si lo comparamos con otro viñedo que tengo aquí, si me dais unos segundos, que nada, son 100 metros, vais a ver un poco la misma variedad. Esto que os acabo de enseñar es un chardonnay y os voy a enseñar el mismo, en la misma paraje, para que se puedan comparar dos parajes de la misma tierra, más o menos de una situación parecida, la misma variedad. Esto a lo que estoy llegando, esa viña a la que estoy llegando, es una viña de chardonnay también, vendimia a mano. En este caso, la primera que os he enseñado es el vecino y esta es una gestionada por nosotros para un proyecto. Entonces podéis ver cómo está el estado vegetativo de la planta. Las hojas están bastante en buenas condiciones. La uva ya se sacó de aquí, más o menos se sacaron al mismo tiempo, prácticamente con un día de diferencia, vendimia a mano los dos, pero fijaros aquí, no hay sarmientos rotos, la hoja está en perfecto estado. ¿Qué va a pasar aquí? Que esta planta, con toda su vegetación al 100%, si este fin de semana cae en lluvias, pues va a hacer muchas reservas para el año que viene, el potencial de acumulación de reservas y de brotación para el año que viene, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Se van incluso a engrosar los sarmientos, vamos a tener mejor poda y sobre todo vamos a reducir el impacto de las enfermedades de madera. Entonces, bueno, para que veáis un poco el efecto. No es inocuo, es una herramienta que utilizamos mucho, que nos ha adelantado mucho las posibilidades en vendimia a la hora de gestionar sobre todo los tiempos y demás, pero que sepamos que tiene una serie de consecuencias sobre el viñedo. Saluda a todos.